Muy buenas tardes a todos, soy Trexunsev, bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva sesión, un nuevo capítulo de la campaña de nuestros amigos los bizantinos. Chicos, vamos a ver los comentarios. A ver, fijaros esta bonita imagen de fondo de Francia haciendo cosas de Francia. Cuando es la Francia aliada versus cuando es la Francia enemiga, ¿no? Típica. Pero bueno, Alan nos dice que ya era hora de otro día sin esta maravillosa campaña y también Sante que nos dice por fin la campaña del imperio bizantino y que no la deje de subir, no la voy a dejar de subir, tranquilos. Omar que nos dice que es conveniente integrar a Erezna, ya que tenemos claims necesarios, puede ser buena idea. Lince Ibérico, que el objetivo de la partida debería ser completar la ciudad de Bizancio. Pero el objetivo es un poco sacar los tres logros que hay con los ortodoxos, ya lo sabéis, así que creo que... Bueno. Dice que estoy dormido. Bueno, es lo que tiene cuando tienes que hacer unas ocho horas de Europa Universalis al día, al final no estás siempre en tu mejor momento. Fernando es que se puede atacar a Riga y que ese heredero lo tiene Circasia. O sea, el heredero que metimos con el evento aquel le salió a Circasia. O sea, es de nuestra dinastía ahora. Podríamos intentar reclamar el trono. Cuando suba el trono. El nuevo heredero, mola. Mola, mola, mola. Vale, eso, efectivamente que es Circasia. Sí que puede haber UPs entre ortodoxos y católicos, ¿vale? Guerra de Stonks. Las facturías dan una cantidad considerada de oro. Deberían servir para mejorar la economía. Vamos a ver cómo va el capítulo. Buen capítulo, pero pilla la provincia que te falte de Serbia por la misión. Que como será como austria, vamos a sudar la gota gorda. Ok, importante. Cuando anexiones, Moldavia te repartes Polonia con Rusia. O los polacos tienen muy mala pinta y en dos horas se desmorona. Ya que ganas algo, creo que es mejor entrenar con los ejércitos. Por cierto, ¿estás seguro que los centros de reforma te convierten en las provincias ortodoxas? Juraría que sí porque me convirtió en provincias. Juraría que sí, pero ahora lo comprobamos. De hecho, vamos a mirarlo. Si me están convirtiendo alguna. A ver, en principio no nos han convertido en nada. Que por aquí igual me empiezan a convertir. En fin, ahora lo miraremos, ¿no? Tienen que convertir un montón por el imperio. Huele a Roma, la barbacoa, pilla ideas comerciales. El no de Constantinopla da dinerico. Busca mejor tu economía antes de mejorar la maravilla. Quita los monopolios cuando puedas. Trata de expandirte cuando el mundo musulmán, los más débiles, se desembarca en una provincia. Y Polonia está muy jodida. Ok, chicos. Ok, chicos. Vamos allá. Acá vamos a terminar una guerra con Polonia. Vamos a reubicar las tropas. Y a ver si hoy podemos mejorar un poquito nuestra economía. Como decís, creo que es buen plan. No sé si tengo por aquí barcos de comercio. Pero voy a sacar estos. Y voy a intentar crear algunos nuevos barcos de comercio. A ver si podemos sacar un poquito más de dinerío por comercio. Que sacamos un... Aún sacamos un poquito de dinero, la verdad. Y ahora que tenemos tantas reclamaciones en Asia Menor. Podríamos plantearnos incluso cuando atacamos a los Bambelucos más tarde. Pues hacerles un poquito de sangría. Y ahora... Y vamos a intentar entrenar, ¿vale? En plan para sacar un poquito de profesionalismo y soldades y tal. Voy a sacar unos pocos barcos. Que estos son más caros, ¿no? Vamos a sacar algunos barcos. Vale. Que sean estos de momento. Voy a subir un poquito la velocidad. Lo bueno es que no nos debería atacar nadie en principio. O sea, el único miedo que podríamos tener es quizá... Eh... Se me ocurre... España. Pero los veo tranquilitos últimamente, la verdad. Vale. ¿A dónde puedo dejar las tropas? En Gumalcine podemos dejar unas. Estas vamos a mandarlas a Constantinopla. Y estas aquí a Viga. Entonces... Serbia es bastante, bastante viable. Vamos a hacer una reclamación. Vamos a hacer una claim. Y ya digo, voy a intentar estar pendiente de lo de Circasia. Porque si podemos conseguir Circasia de UP en plan fácil, pues vamos a intentarlo, ¿no? Digo que no hay problema. No hay problema. Vale. 50 de Admin siempre mole. Y 50 de Prestigio está muy bien, pero prefiero el 50 de Admin, sin duda. Vale. Todo el mundo a entrenar. Mientras hacemos unos barcos. Parece que nacionalistas en principio no tenemos. O sea, subir un poco la velocidad. Y los barcos... Podríamos dejarlos en Modval. Pero bueno. Supongo que tampoco es tan mal. Vale. 50 de Diplomático. No puedo permitírmelo. Estamos con institución... Vale. Tique es el Comercio Mundial. No creo que Constantinopla sea un nodo muy potente. No, la verdad que no es un nodo muy potente. A ver, quizá cuando tengamos toda la parte de Egipto, de los mamelucos, sea más potente. No de Constantinopla, pero no creo que llegue a ser como muy potente en ningún momento, ¿vale? Rebeldes en Moldavia. Moldavia me parece que es bastante pobre, tío. Para todo lo que tiene, sinceramente. Ganan uno. Eretna es el que más flojito está. Y Eretna, curiosamente, no sé, como que debería tener más dinero, ¿no? Muchos gastos tiene, ¿no? Tiene deudas. Puedo pagárselas. Es una deuda de 71. ¿Y yo pierdo dinero? Pierdo dinero por... Ah, no se sabe por qué perdía dinero. Y una idea administrativa que vamos a coger. Menos intereses. Justo se nos muere el inquisidor. Vale, vamos a poner un rendimiento de producción. No tengo que convertir nada, ¿no? En principio. Creo que no tengo que convertir nada. Podría matar a los rebeldes de Moldavia, tío. Porque ellos no pueden con ellos. Un poquito de chapa, ¿no? Pero bueno, vamos a por los rebeldes. Tengo ahora con los mamelucos que termino. Podríamos integrar Eretna. Vamos a ver cómo está. 61. Vamos a ir subiendo relaciones con ellos. Había que convertirlos a nuestra religión. Y aquí puedo echar un cable. Vale. Convirtiendo esto. Le forza la conversión a Eretna. Vamos a forzarle la conversión a Eretna. Especulación en Chío. A ver. Vale. Y se enfadan bastante, como podemos ver. Pero le podemos convertir todo. No tengo más... Religiosos. Sí, curioso. Bueno, no pasa nada. Ahora le vamos a ir convirtiendo. De aquí unos mesecitos. Y tecnología diplomática que vamos a coger. Eficiencia comercial y menos corrupción anual. Un ingeniero nivel 2. A mitad de precio. Tenemos de 1 a mitad de precio. Tenemos muy buenos consejeros y son baratillos. Estoy a punto de pasarme de poder militar. Estoy a puntito de pasarme de poder militar. Vale. Puedo hacer reforzar el gobierno un poco. Para sacar un poquito de legitimidad. Vale. Y eso, estos que entrenen de momento. Vale. A ver si conseguimos acumular un poquito de dinero. Y esta en principio no la quiero coger. Si me voy a dar innovación me lo pensaba, ¿sabéis? Por el momento. Bueno, ahí que está la provincia de Abelino. Que nos da un poquito de sobre extensión. Supongo que habrá que hacer la core del todo. Y terminar estas ideas nos da tecnología administrativa. Consejeros y soldades que a mercenarios. O sea que podremos tirar más de mercenarios. Lo cual mola bastante la verdad. Bueno y eso. A ver, una dieta. Una fábrica en Tesalia. Me gusta. Y esto es vasallizar a Eredna. A Kandak nos daría un caso de vasallaje. En principio no. Vale, una fábrica en Tesalia. Y aquí vamos a comerciar. Voy a probar primero en Constantinopla. ¿Vale? Creo que se nota. Vale, tengo que hacer estado aquí. No hace falta, ¿no? Lacio Campania que me falta. Tengo entero el estado. Vale. Vale, aquí vamos a empezar a convertir a las provincias de Eredna. Que nos vendrán bastante bien. Y así mientras nos irá bajando las ganas que tiene de rebelarse. Sí, pero a Kandak lo podríamos conquistar ya. No sé, me pareció un poco tontería hacerlo por... Por... ¿Cómo decirlo? Hacer vasallizar a Kandak ahora. En plan, tenemos ya bastantes paseos. De hecho, lo que queremos es quitarnos alguno. Así que... A ver, ganar dinero me gusta, pero perder un 5% de la tierra no me gusta tanto. Podríamos ir confiscando poco a poco para poder vender territorios. Además, son muy leales. Menos el de los burgueses. El de los burgueses no es muy leal. Vale, el 1 de octubre. Vale, y vamos a por estos. Vale, y estos barcos los vamos a poner a comerciar también en Constantinopla. Y de hecho, en nuestros nodos comerciales... Bueno, todo esto habría que subirlo, la verdad. Pero aquí podemos poner el poder comercial. Y Ragusa molaría un montón conquistarlo, la verdad. Ragusa, de hecho, nos falta aquí una claim. Voy a hacer aquí un par de reclamaciones. Vale, y estos que se vuelvan aquí a entrenar. Vale, y eso. La tech militar no la quiero subir de momento. A ver, tengo algún tallero o algo que hacer interesante. Tengo que quitar los monopolios. Eso está claro. Vale, vamos a ahorrar para hacer el edificio este antesalio. O sea, además hay bastante desarrollo aquí. ¿Cuánto nos cuesta cada fábrica? 437, vale. Está bien. Vale, ya hemos convertido una provincia. Lástima no tener más conversión, ¿no? Pero bueno. Estamos convirtiendo también Moldavia, que está bien. Es que no sé, ¿podría ser defensor de la fe? Damos dinero. Se nos mueve el intendente. Este está muy bien de precio, tío. Qué lástima. Habíamos puesto uno súper barato, ¿no? Ah, voy a poner este de momento. Lástima, porque teníamos uno súper, súper barato. Igual convirtiendo este país en planes tan más mejor. Mira, Karaman. A ver, también podríamos invadir a los Mamelucos. A ver si podemos hacer una guerra en este capítulo contra alguien así, Tochillo. Vale. Ganamos 20. Está bastante bien, ¿eh? Ganamos 20, tío. Podría hacer más barcos comerciales también. Ah, ya me paso de barcos, entonces nada. Y de tropas estamos ahí, ahí. Entonces mejor esperar un poquito, dar un poco de paciencia. Al menos hasta que integremos a este. Vale. Voy a subir... Con militar vamos a desarrollar algo, ¿qué? Que siempre está bien. Vamos a hacer unos clics por aquí. Vamos a desarrollar un poquito. Así ganaremos un poco de manpower también, un poquito de capacidad militar, un poquito de todo, un poquito de muchas cosas. Viene muy bien desarrollar. Y también ganamos tierras de la corona. Que al final y al cabo, según vayamos desarrollando y confiscando tierras, podremos vender y sacar más dinerillo. Vale, voy a empezar a hacer la factoría en Tesalia. Probablemente no es la que más rente, pero tenemos misión por hacerla, así que vamos a hacerla. Podemos ir con las ideas económicas, pero quiero ahorrar para pillar las tecnologías. Moldavia, una marca. Puede estar bien Moldavia marca, chicos. Puede estar bien. Bien, nos integramos Barakia, Yerena y Moldavia que nos aporte tropas, ¿sabéis? Que sea como un súbdito súper pensado para tener tropas. Y a Moldavia le queremos dar de comer Polonia y Lituania. Me parece bien, tío. O sea, yo no tengo planes de expandirme aquí al norte ni de hacerme con ese territorio. Puede estar divertido, tío. Vale, pues eso. En cuanto se quieran renovar los monopolios, decimos que no. Bueno, nacionalistas en Nápoles vamos a tener. Vamos a mandar este ejército de 34Ks por aquí. Vamos a mandarlo. Consejeron de ese acuerdo poder militar. Vamos a ganar un poquito de poder militar. No me importa perder prestigio. Aunque, siendo sinceros, para la unión personal nos vendría bien un poquito de prestigio cuando este hombre suba al trono. Para reclamarlo, ¿no? Vale. Vale, esto ya casi se termina. Parece que ellos mismos no convierten su territorio. Eso es curioso. Vale. Vamos a echar un poco un cable. Que se vaya convirtiendo. Vale, a ver si salen los nacionalistas napolitanos. Que deberían ser en breve. Y seguimos haciendo fábricas. Y seguimos haciendo edificios. Son carillos, ¿eh? Marcos Choniates. Ha llegado. Vale. ¿Cuánto ganamos? 23. No quiero gastarme mucho. Capacidad ofensiva de espía está bien, supongo. Vale. ¿Y aquí cuál nos faltaba por misión? Recuperar a Albania. Skopje nos falta. Nos falta Skopje. Nos falta Skopje. Vale. Pues habría que intentar tomar Skopje. Además, es muy buena provincia. Pero muy, muy buena provincia. Promesas rotas. Vaya Circasio. Vaya Circasio. No nos ha hecho mucho casito. Vale. Pues podríamos ir integrando Eredna, chicos. Aún son desleales, claro. Van a ser desleales durante un tiempo. Vale. No pasa nada. Pues chicos, vamos a quitarnos Balakia de encima ya, ¿vale? Vamos a subirle las relaciones y eso. Si también no nos arriesgamos a que pierda la UP. Y no son provincias tan buenas. Así que quiero decir, Bulgaria no podemos conquistar nosotros directamente. Aunque ellos tienen Claims. Sé que eso estaría bien dárselo en verdad. Nada, esto no lo quiero subir. Hemos dicho. Es que invadir a estos además sería atacando Rigao. Es que no están hallados con nadie realmente. Esta guerra está muy free, ¿eh? Esta guerra está muy free. Podríamos sacar dinero mientras también. Y terminar misiones. Que también es un poco lo suyo. Vamos a la guerra, pues. Voy a mover estas tropas por aquí. Vamos a reventar a los serbios. A ver, tampoco me quiero expandir demasiado en plan por el norte. Pero bueno, lo que sea terminar la misión. Voy a quitarle esto a Serbia y, no sé, alguna provincia. Así que veamos. Kosovo también, ¿no? Que tiene oro. Aunque tiene pinta de que se ha agotado esta mina. Que no está produciendo absolutamente nada. Solamente se ha agotado, ¿eh? Porque conociendo cómo funciona y tal. Vale, vamos a subir las techs. Vale, estandarización del calibre. Mejores cañones, más ancho, fuego y choque. Y los campos de entrenamiento. Y aquí nos dan el molino. Muy útil también. Puedo hacer algún... A ver, algo aquí que dé pasta. Mira, estos dan bastante pasta, tío. Vamos a hacerlas. Y vamos a ir atacando a esta gente. Llama a Bulgaria. ¿Por qué no puedo atacar? Me faltan diplomáticos, ¿no? Voy a atacar... Voy a llamar a Bulgaria. Realmente nos da igual, ¿no? No viene Bosnia. Nada, nos da igual, tío. Nos da absolutamente igual. Vale, vamos a dividir este ejército tal que así. Y esto lo mandamos directamente a Belgrado. Y aquí tenemos mejores cañones. Y este puede seguir entrenando aquí perfectamente. Que igual van a por él. Oh, el señor que nos canta canciones. Clan, clan. Voy a quitarlo, tío. En verdad, me hace mucha gracia, pero seguramente a más de uno le raye. A más de uno le raye, tío. Vale. Estas están mejor. A mí me hace mucha gracia, tío. Pero entiendo que no a todo el mundo le mola. Vale, sobre todo me molaría que Austria no hace bien nada, ¿no? Vale. Es que no tengo forma de atacar a Bulgaria, chicos. O sea, ¿cómo ataco a Riga, tío? No hay... Y mira en la que nos meteríamos. No tengo forma de atacarles. Vale, y cae Belgrado. En plan, tengo que ir a echar a Kildare y Stetting. A Stetting podemos llegar, pero a Kildare... Vale, vamos a asediar a Stetting y le echamos de la guerra. Y ahí están los rebeldes de Avelino. Espera que pase un mes. Ahí está. Eh, no ha pasado un mes. No ha pasado un mes. Hemos ganado. Vale. Nice. Sigamos entrenando. Y estos casi también los podemos devolver a entrenar. Vale, pues a Arke le queremos quitar a Serbia. Kosovo y Skopje seguro, tío. Kosovo y Skopje yo creo que seguro, chicos. Vean, me parece que son como las mejores provincias. Y el resto ya me daría un poco igual, que esto quedará Austria. Aunque supongo que mejor que se quede lo mínimo posible. Podría, rollo, intentar cortarle, pillar estas del norte. Vale, no renovamos el monopolio de las telas. Y ahora lo quitaremos cuando le baje la influencia un poco, ¿vale? Pero no renovamos el monopolio de las telas. Y el otro tampoco lo renovaremos. Salvo que tengamos que pillar algo en plan... Salvo que tengamos que pillar algo en plan... Vale, echamos a este team de la guerra. No, porque lo han echado otros tíos. Bueno, pues nos volvemos. Igual le puedo mandar paz ya. Vale, solo te quiero pedir esto en realidad. Aunque se lleve todo a Austria, terminamos un poco todo, ¿no? Ahí está. Vale, y completamos la misión de recuperar a Albania. El siguiente paso de nuestra recuperación debe ser controlar la orilla este del Adriático. Ok. Y ahí nos dan toda Bosnia, ¿no? Bosnia y Serbia, ¿vale? Y al Pobo molaría atacarle también, imagino. Ah, no está mal esta guerra. Pero me apetece zurrar a los otomanos, tío. O sea, a los mamelucos. Bastante, ¿eh? Estas dos provincias son muy buenas, ¿eh? Por cierto, a nivel de conversión seguimos convirtiendo... Vale, y tú fuera. Túnez nos asaltó la costa, por cierto. Vale, nueva fábrica aquí, que está un montonazo de pasta también. Y las de Tera tienen pinta de que nos van a dar mucho, ¿eh? Vale, vamos a hacerle algo a la burguesía, ¿no? Bueno, se casi va acercándose la hora de quitar derechos, ¿no? Casi lo podríamos dejar así. ¿Vamos a aceptar a los napolitanos? Tengo que subir la tecnología. Vamos a esperar un poco. Quiero aceptar a los napolitanos, pero... Not yet. Vale. Robo de tierra. Voy a hacer que lo píe el clero. A ver, ¿cuándo podemos confiscar? A ver... Tengo 36. No estamos lejos de poder vender tierras, ¿eh? Vale, vamos a Atenas. Atenas pueden estar, tío. Atenas que me molaría muchísimo subirlo de nivel también. En algún momento tendremos mucha pasta, chicos. Estoy seguro. Estoy seguro y podremos hacer cositas. Tendría que mejorar también un poco los ejércitos porque cambió el ancho de combate, por cierto. Vale. Digo, ¿puedo hacer algún edificio pequeñito de estos mientras? Es que los de Tela... Las provincias de Tela no están muy desarrolladas, en verdad, ¿eh? ¿Podría poner el foco en diplomático y desarrollar las provincias de Tela a muerte? No, Eretna, tú no vas a ser marzo. Tú tienes que ser integrada, lo siento, ¿eh? Se va bajando esto un poco. Sí, la religión irá bajando y conforme estén totalmente convertidos, llegan a un punto de que no importe, ¿sabéis? Venían Bulgaria y Circasio. Me molaría que viniera Moscovia, pero bueno. Nada, también está bien, tío. Ya Crimea, no tengo ninguna razón para atacarle, que esto es que vendría a Moscovia. Y Kandar, quitarnos Kandar de encima. Tenemos Reconquista, aún no sería útil. Y viene a Kukoyunli, podemos llamar a Moscovia. ¿Vamos o qué? Venga, vamos a darle caña, ¿o qué? Llamamos a Moscovia, Circasia, Georgia. Se llama a todo el mundo esta fiesta de la democracia. Vale, pero voy a acercar mis tropas porque quiero asediar yo las provincias de Kandar. Mínimo estos dos. Quiero llevarme yo las provincias de Kandar. Con a Kukoyunlu y el resto ya me da un poco más igual, ¿no? Pero Kandar sí que lo quiero asediar yo. Mira, y además nos viene bien esto. O sea, de cara al futuro, ¿no? Cuando salgan las fábricas tendremos un montón hechas. No renovamos el monopolio de piedras preciosas. ¿Qué lo tiene la nobleza? Vale, en algún momento podremos darlo, así que no hay problema. Pero voy a llamar a Moscovia. Voy a llamárselo a Moscovia, yo creo. Por reconquista. Pues llamo a Georgia también. Es buena gente de Georgia. Vale, esto es aquí, esto es aquí. ¿Dónde está mi flota? Vamos a... Bueno, tú sigue entrenando. Y la flota la vamos a traer por aquí, que seguro que nos va a ser útil para acelerar algunos asedios. Y tenemos muchísimas galeras. Vale, seguimos convirtiendo Kandar. Estamos, por cierto, a punto de sacar el logro de la Autoridad Patriarca, ¿eh? ¿Y esto no lo había pillado? Juraría que lo había pillado. Ok. Igual tengo que mejorar mi flota, ¿eh? Esta tendría que ir a... A puertos seguros, seguramente. Vale, aquí estamos bloqueando. Tiene pinta que no les vamos a pillar la flota. Mira, aquí sí le pillamos un poco, pero no, no le pillamos la flota. Vale, está Kukoyunlu también. A Kukoyunlu podríamos hacer algo con ellos, tío. Darle algo a Georgia, supongo, o algo así. Esto es nodo comercial de Persia ya, ¿no? No sé qué hacer con estos. Realmente me gustaría que todo esto fuera mío, ¿sabéis? Rollo toda esta zona. ¿Qué tendría como sentido? Vale, hasta le hemos capturado un barco. Nice. Vamos a Hisincaifa. Y aquí se me ha muerto un general, parece ser. Vale, cayó Ankara. Pues ya está, ¿no? Estos que se vuelvan aquí vamos a hacer que entrenen. O sea, por lo general no está mal. Porque esta guerra está bastante dominada, ¿no? Le podemos dar todo realmente a Eretna. Pero va a ser quizá muy caro de integrar, ¿no? Y esto ya es de Eretna. O sea, lo que quiero es que devuelvas el core. Algo así, ¿no? Vale, me gustaría darle algo de Crimea a Moscovia. Tiene misiones aquí además. Lo que me preocupa es quizá feder demasiado a Moscovia y que luego no soy digital, ¿no? Pero bueno. ¿Podemos dar algo? Cuando acabe este asedio, mandamos tropas al norte. Voy a empezar a hacer más fábricas. Hay que desarrollar estas provincias de tela, ¿eh? Es que me gustaría ir ganando más puntos diplomáticos. Ahora, está bien ganar dinero de momento mientras hacemos más edificios. Vamos a ganar dinero durante un tiempo. Serbia full conquistada, ¿no? O sea, Bosnia. A ver, si no me puedo expandir más al norte en esta campaña, tampoco me preocupa exageradamente. O sea, no sé cuáles son las fronteras históricas que debemos conquistar. Ah, solo nos falta Bulgaria, tío. ¿Qué hacemos? ¿Vamos rompiendo con Bulgaria? ¿Vamos rompiendo con Bulgaria, chicos? Es que igual le ataca a Austria, ¿no? Voy a esperar a que se me rompa el matrimonio real. Sí, cuando se nos termine el matrimonio real con esta gente, intentamos que eso acabe, ¿vale? O sea, a ver, quitamos la garantía y la alianza después. Es preocupante que a Austria le ataque, ¿no? Porque tener que ir a la guerra contra Austria va a ser un dolor de mulas. Vale, a Kukoyunlu le puedo echar Moscovia. Parece que se está encargando de Circas, de Crimea. Ahora sí puedo echar a Crimea. Capre, eso lo quiero pedir en la paz general. Le quiero dar una provincia a Moscovia para que vea que nos puede tener cariño. Vale, mandamos un ejército aquí. Estamos en Greca con Genova también. Esta zona es muy buena también, tío. Nos transfieren comercio. Me molaría tenerla, la verdad. Podemos darle algo a Moldavia también. Igual es pasarse. Probablemente sea pasarse. Estos están reparados. Voy a repararlos un poco. Mientras hacemos el asedio. Mientras empiece el asedio. En plan de que no quiero que me lo revienten. Perfecto, tío. Nueva dieta. Quitamos el monopolio de las piedras preciosas. 30% de poder comercial en Jalab. Y desarrollar Córcega. Jalab, ¿cuál era? Es este, claro. O sea, esto sería más que nada conquistar, ¿no? Esto es mejorar la fortaleza en Constantinopla. Me parece bien, tío. En plan todo lo que sea más difícil que nos ha sido en Constantinopla. Es como buen punto de vista. Es como me parece fresco. Vale, esperamos a que caiga Caffa. Echamos a Genova. Ahí está. Le petamos la flota. Le capturamos tres barcos. Reparamos. Y a ver qué le pedimos a Genova, tío. Mira qué han perdido. O sea, aquí perdemos nosotros. Ahora iremos a por esa flota. A ver qué le pedimos a Genova. Es que es como un muy buen centro de comercio, tío. Ah, está en unión personal con Crimea. No sé. Igual es que pedirle a la península va a ser un poco exagerado, ¿no? Vale. Venga, vamos a pelear. Espero que no me hundan ningún barco. Pero es que si le puedo capturar flota gratis es flota que nos evitamos de crear nosotros, ¿sabéis? Vale, seguimos convirtiendo. Ah, podría ser defensor de la fe, pero pasando, ¿no? Vale, ya no tendremos... Bueno, tenemos varias fábricas que hacer, ¿qué coño? Si aún nos quedan bastantes. Bien, me parece bien, tío. Vale, creo que esto es un logro, chicos. A ver. Permitidme mover mi cámara un momento porque creo que ahora nos va a saltar un logro. A ver. Voy a bajar la velocidad a 3. Ahí está en el nombre del padre. Vale, pues primer logro de la campaña sacado, chicos. Para el que no sepáis qué logro es este, es simplemente alcanzar 100 de autoridad patriarcal con un país ortodoxo, que yo no lo tenía, ¿vale? Es un logro facilito, como veis. Simplemente con pasar tiempo en la partida lo hemos conseguido, pero no lo tenía yo, así que... Vale. Están alimentando estos asedios, quizá deberíamos esperar. A ver. Esto es lo que yo quiero sí o sí. Quiero darle algo a Moscovia también. Vamos a pedir solo esto. Vamos a pedir solo esto. Y dinero. No me dan ni 61 de dinero. Mira que es poquito. Vale, pues 40. 61 a 40 no veo demasiada diferencia, la verdad. Vale, tenemos que hacer una fortaleza en Constantinople. Ya hemos terminado la misión de Anatolia Occidental. Llegó el momento de reclamar Anatolia de los turcos y restablecer el dominio de lo que antaño fue parte central del imperio. Conseguimos también más reclamaciones. Bueno, que eso esté un poco, ¿no? ¿Qué nos falta para esta misión? Ah, nos falta Karaman y Chipre. Vale, pues en la siguiente guerra con los mamelucos lo pillamos. Chipre igual es un poco más complicado, ¿eh? Porque suelen tener bastante flota los mamelucos últimamente. Tenemos que hacer una buena flota. O sea, algunas galeras extra, yo creo. A ver, nueva idea administrativa. Venga, me parece bien pillarla. Vamos a reparar la flota. Pero sí, me parece bien pillar eso, tío. Vale, tenemos que hacer una fortaleza en Constantinople, ¿eh? Ahí está. Que nos aumentará un poco también la soldadesca y la guarnición. Confisco tierras. Venga. Voy a confiscar porque así podremos vender. O luego al revés. 1200 ducados, confiscamos. Se revelan algunos. Vale, pero no tenemos planificación de tierras a la corona, así que perfecto. Vale, aquí llegamos en enero. Vale, pues vengamos a hacer más fábricas. Y el comercio mundial. Vale. Vale, empezamos con Costendil, Macedonia, Aydin. Vale, nos faltan poquitas ya, ¿eh? Pero hay que hacerlas. Y ya acumulemos poder diplomático y debemos, tío. Esas provincias vamos a ganar mucho, mucho, mucho dinero. También me gustaría hacer más... Más... Mejora comercial, ¿no? Más centros comerciales, etcétera. Porque ahora con la nueva institución se va a anotar, la verdad. Bueno, de hecho, se empieza a progresar en todo el país. Así que ni tan mal, ¿no? Tío, que podríamos hacerlo más avanzado, ¿sabéis? Si tuviéramos como más nodos comerciales desarrollados. Que es algo que está muy pendiente también. Ahora cuando acabemos con las fábricas es algo que tenemos que hacer también, desde luego. Vale, pues eso, sigamos convirtiendo a Eretna y le integraremos en el futuro. ¿Cómo vamos con Valaquia? Vale, ¿le doy un regalo o algo? Vamos a darle algo, ¿no? Pequeño obsequio. No nos sube mucho. ¿Esto a cuánto nos puede llegar? Ah, con la relación mejorada nos puede acabar llegando, así que sin prisa. Vale. Y Moscovia está feliz con nosotros. No nos daría dinero. No nos daría dinero de momento. Pero bueno, se va expandiendo, tío. Y yo quiero que forme Rusia, yo creo, en esta campaña. Que sean fans nuestros. Tío, imagínate hacer una campaña con Rusia y que está el Imperio Izantino fuerte. Es como tu sueño húmedo, ¿sabes? Entonces me gustaría darles algún... Ah, bueno, el equilibrio está en 43. Van a acabar siendo leales, así que está bien. Vale, seguimos convirtiendo. Podría haber sido defensor de la fe, pero bueno. Aquí podríamos hacer algo, ¿no? Mira, que os he incorporado institución y extensión de la institución. Voy a ponerlo, ¿no? Voy a poner a este hombre. Para pillar rápido la institución. En Constantinople va al 16% ya. Y aquí en Italia más o menos avanza rápido. A ver, es que prefiero hacer aún así las fábricas antes que mejorar los nodos de momento. Que ya lo haremos, ¿vale? En plan, de los nodos es importante ir mejorándolo, pero bueno. Sí, es que además tenemos un montón para mejorar. Y Eretna, una vez integremos Eretna, estaremos bastante, bastante fuertes. Pero bueno, de momento a convertirla. Que aún nos quedan unas 5 provincias o algo así. Y también tendríamos que integrar alguna cultura, ¿eh? Los napolitanos está siendo como importante. Además, estas provincias son muy buenas, tío. Pero claro, 96 puntos aquí. Es que casi preferiría debear algo, ¿no? Es que estas son todo baratas y nos darían muchísima pasta, ¿eh? Más cuando acaben las fábricas. No sé, ahora veremos qué hacemos. No sé, hay un montón de opciones y muchas están bien, ¿no? O casi todas están bien. Vale, este barco. Que comer 5 es Constantinople. Vale, podemos empezar la integración de Valaquia. En el 14, 15 años de integración. Puedo buscar un tío de reputación diplomática. Aquí nos desbloquean más consejeros. Eso puede estar bien. Ankara. Hombre, ya está bastante convertido esto, ¿no? Vale, eso nos falta. Ankara y Chipre. Es muy buena guerra esta, ¿eh? Le deberíamos dar una paliza que flipas. Vale, nueva reforma de gobierno. La última ya, el absolutismo, ¿no? Si vamos a por el absolutismo. Y aquí de momento no tenemos nada más. De momento. Las de administrativas las acabaremos pronto. Pero también voy a gastar mucho poder administrativo ahora, ¿no? Voy a dejar de mejorar con estos. Podemos poner a los países indignados. A ver. Digo yo que sé. Podría ir mejorando con alguien. Vale, puedo subir la militar. Voy a preferir debear siempre, tío. O sea, la innovación está muy bien, pero es que tampoco la veo tan prioritaria. Vale, aquí tenemos un poder de ERA. El del bloqueo me gusta mucho. El del poder comercial me gusta bastante también. Vamos a poner el del poder comercial naval. Que nos puede ayudar bastante a sacar un poquito de dinero ahora. Vale, pues vamos a esperar un poquito más y atacamos a los mamelucos, ¿vale? Que tengo ganas de zurrarles. ¿Cómo vamos en Constantinopla? 53. Claro, es que si estuviéramos con esto en nivel 3, pues aún ganaríamos más. O sea, iría más rápido. ¿Nacionistas servios pronto? Por cierto. Ah, aquí me quedé sin general. Conflictos internos en Bosnia. Voy a mover para aquí un general. ¿Qué tal vamos de capacidad de gobierno? Ah, vamos muy bien, ¿eh? Y además al terminar las ideas administrativas tendremos aún más. Así que perfecto. Un artista de nivel 2. Artista es diplomático, ¿no? No. Hombre, el de force emisión me viene muy bien ahora, ¿eh? Y aquí podríamos poner uno más caro también. Aunque, claro, es ganar menos dinero. Pero bueno, el de force emisión nos viene muy bien, ¿no? Por terminar de convertir esto rápidamente. Vale, eso. Lo único que perderemos son los claims contra Bulgaria. Pero bueno, es tan fácil como ir haciéndolos otra vez. Y comernos los nosotros. Y ser más rápidos que Austria a la hora de atacar. Que eso puede ser complicado también. A Polonia le podríamos atacar también. Pero bueno, calma, calma, calma. Que hay mucho trabajo que hacer. Y aquí me molería por uno de diplomático, tío. Esto lo podemos pillar ya casi. Que la tecnología administrativa aquí nos viene muy bien que sea más barata. Porque nos vamos a quedar un poquito atrás. Pablo Iglesias y su familia. Uno de eficiencia comercial de nivel 2. Creo que este es muy barato, tío. Vamos a ponerlo. Incluso lo subo a nivel 3, ¿eh? Casi, casi. A 4,85. Vale, tenemos casi las fábricas que queremos. Vale, voy a ahorrar, tío. No voy a hacer esto en el momento. O sea, no quiero cambiar a ningún consejero ahora mismo. Y aquí habrá que poner un almirante nuevo. Se nos ha muerto un general aquí. Bulgaria está invadiendo. El tema es que en el momento en que rompamos con Bulgaria... Supongo que se pondrá fuerte más gente, ¿no? Vale, pues vamos a la guerra mientras tanto, ¿no? Si hacemos tiempo... Y nos entretenemos un poco. Debería mejorar un poquito más estos ejércitos, ¿verdad? Porque el ancho ahora es de 30. Y aquí vamos con tropas de 29. No podemos permitirnos este fallo. El tema es que hay que invadir Chipre también, ¿eh? ¿Cómo va el mameluco de flota? Fuerza límite. O estoy ciego o no lo estoy viendo. Le reventamos. Tiene barcos grandes. Igual eso nos hace pupa, ¿no? Pero bueno. Los nuestros creo que no están mejorados. Y es importante eso, ¿eh? Pero bueno. Vale. Voy a decirle a estos que se vayan a casa durante la guerra. Voy a poner aquí un almirante. Es una puta mierda. Vale. Vamos a priorizar el asedio de Chipre y tal. Vale. Van a ser los serbios. Voy a traer primero estas tropas a por Serbia. Igual les provoco, ¿ok? Salen en Kosovo. Vale. Después de limpiar a los rebeldes de Kosovo, vamos a asediar Chipre. Vale. Les provoco, ¿ok? 15k. Me parece perfecto. Van a ser en Kosovo casi seguro. Bueno, voy a esperarme aquí. Voy a esperarme aquí con la flota. Ahí está, ¿veis? Perfecto. Iba a provocarlos, así que guay. Vale. Este tiene asedio además. Un poquito aunque sea. Vale. Movemos este ejército aquí. Vamos para el Golfo de Chipre. Además, está aquí el puerto, o sea que bloquearíamos. Vale, pues el objetivo es un poco pillar sobre todo Chipre y Karaman. Y si podemos empezar a pillar el centro comercial de Halap o algo, estaría muy bien, ¿no? Vale, vamos allá. Voy a priorizar... ¿Tiene cores? ¿O estos son claims? Son claims, o sea que nos da igual, ¿vale? No tengo reconquista ni nada así, ¿no? ¿Tengo reconquista por Chipre? Pues let's go. Hostia, tienen más antes tropas. ¿Y por qué no viene nadie? Está en otra guerra. Mis aliados están todos en otra guerra. Contra Karakoyunlu. Vamos a esperar a que acaben. Vamos a esperar a que acaben. Vamos a esperar a que acaben, chicos. No debería ser muy larga esta guerra. Y quiero decir, cuantas más tropas tenemos contra los mamelucos, mejor. ¿Por qué no me fío? Y si nos lo podemos poner un poquito más fácil, mejor, ¿no? Que complicarnos la existencia, desde luego. A ver. ¿Cómo va la institución mientras tanto? 98% Yenco Santinopla, ¿eh? Mira, y el Papa ya casi la tiene. Para ver en cuanto la acepte, la vamos a pillar más rápido nosotros en Italia. 99,99%. A ver cuánto nos cuesta. Si la podemos pillar ya, que no lo sé. En cualquier caso, vamos a ir acumulando dinero, ¿vale? No, no podemos. Vale, estoy por poner la extensión de la institución. Vale, aquí objetivamente. Vale, estos han terminado la guerra. Viene Circasia. ¿Vulgaria en qué guerra estás? Contra Serbia y Estetín y te están jodiendo, ¿no? Verdad al 49% y esto al menos 49%. Igual termina rápido la guerra. Tampoco sé hasta qué punto los necesito a los púlgaros, tío. Pero yo creo que alguien más venía, ¿no? Viene Georgia y Circasia. Tiene mucha peña esta guerra, ¿eh? Vale, vamos allá. Reconquista de Chipre, hemos dicho. Vamos allá. Embarcamos esta flota aquí. Vamos a intentar echar a Cucuyunlu rápidamente de la guerra. Estos que se van a jalar, ¿vale? Vale, y tú así llame Chipre. Debería hacer algo más de tropas, probablemente. Vale, 5 años para 100 tecnologías. O sea, quedamos muy bien de puntos. Puedo hacer asaltos también si queremos. Bosnia terminan sus conflictos internos. Espero que... Bueno, no sé si quiero que gane Bulgaria esa guerra, en verdad. Sí, a Cucuyunlu le voy a dar blanca. Porque creo que no aporta tropas realmente. Vale, esos dos que se vayan a... A casa. Vale, y aquí vamos a empezar a asediar Halab. Halab, que es Alepo, ¿no? Pues este nodo comercial... Es que me molaría tenerlo entero, ¿eh? Que le dejo dan a Georgia y tal. Pero más tarde. Vale, aquí hay un ejerito mameluco. Vale. Vamos para el norte. Vale. Vale, aquí ganamos. Perfecto. Vamos a Gisincaifa. Exiliado polaco-lituano. Un filósofo católico de nivel 3. Este va a ser polaco-lituano. Filósofo católico de nivel 3. Se nos gusta 3.86, tío. Vamos a ponerlo. Cae Chipre. Perfecto. Podríamos ir a pillar todo el norte o Alejandría o algo así. Pero supongo que es un poco a jugársela. Y Djakbir ha caído también. Vale, vamos a Damasco con estos. No tiene ninguna isla más, ¿no? A ver, podríamos ir pillando a Alejandría. Pero supongo que es un poco a jugársela. O ir asediando todo el norte, ¿no? Vamos a buscar la flota mameluco. Mira, aquí tiene tropas. Ay, no los he embarcado, tío. Bueno, no pasa nada. Mira, aquí batalla, creo. A ver si les pillo. Vale, y esto es que me vayan asediando todo esto, ¿no? Ahora echaremos a Kukoyunlu, ¿eh? Ahora echaré a Kukoyunlu de la guerra en cuanto asedemos todo esto para poderle quitar lo máximo. Estos se lo han dejado a Eretna, pero es que tampoco quiero alimentar mucho más Eretna, chicos. Porque Eretna luego va a ser un dolor de muelas integrarles. A ver, al menos son de nuestra religión y tal, ¿no? Pero bueno. Vale. Esas van a ser las últimas que hagamos. Las últimas fábricas que hagamos en principio. Risenkaifa, perfecto. Vale. Mardín. Vale, este le podría echar ya realmente. Dinero. Reparaciones. Ya está, le podríamos saquear. 6 de AE. Si le debilitamos un poco y que sea más barato conquistarle en el futuro. Vale. Vamos a intentar pillar estos ejércitos. Lo bueno que le agarra es sobre el mameluco, ¿no? Nos podremos cebar un poquito con ellos. Qué gustazo, ¿eh? Con lo que hemos sufrido con este país. Qué gustazo, macho. Con lo que hemos sufrido. Vamos al carac. Vale. Y tú me asedias esto y esto también. Vale, tú para aquí. Vale, batalla naval contra el mameluco. Tenemos muchísimas más gallas que ellos, pero ellos tienen barcos pesados. Y mejor almirante. Si veo que perdemos, nos vamos a retirar, ¿vale? Ganamos, 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 ganamos. Que me hacen pupa, ¿eh? Uf. Igual debería haberme retirado por perder menos barcos, pero le he capturado 12, tío. Vamos a reparar. Vamos a reparar corriendo. Nos viene bien esto, supongo. Podría haber puesto una política naval. Pero bueno, creo que está bien. ¿Quién asedía esto? Yo, vale. Vale, y seguimos convirtiendo en Etna. Y con esto ya está totalmente convertida. Perfecto. Me atacan. Sí, me atacan además. Además con todo. Vamos para allá. Es montaña, tiene sentido. Pero le partimos. Le partimos, chicos. Le partimos. Igual si lo juntaba todo nos hacía algo, ¿sabes? Pero... Vale, iremos al Cairo y Alejandría. Cuando caiga esto. Vale, voy a meter otra fábrica. Vale, en principio esa es la última que quiero hacer, ¿vale? Ahora, con el dinero que ahorremos vamos a mejorar nodos comerciales, que lo quiero hacer también. Y después de los nodos comerciales ya haremos maravillas, ¿vale? Ya creo que tendremos dinero para hacer maravillas. Vale, ganamos este asedio. ¿Y este dónde va? Sefan Poutique y el pueblo Celta. Una reputación diplomática a mitad de precio. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, 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 tío. Porque nos va a permitir integrar más rápido también. Vale, ojo aquí. Porque vamos sin moral. Y aunque él tiene un ejército de mierda, igual no ganamos eso. No porque nos refuerzan, además. Vale, ganamos. Pero me la había jugado un poquito bastante en esa batalla, ¿eh? Guerra de sucesión por Francia. Unión personal con Francia. Hemos formado una unión personal con Francia. Estión era contra Portugal. Tremendo. Tremendo, chicos. Tremendo, 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 tremendo. Tremendo, chicos. Esto es tremendo. Esto es tremendo, tío. Esto es tremendo, chicos. Oye, pues... Esto es tremendo, tío. Es que Francia no es muy fuerte, ¿eh? Es el tema. Pero... Joder, qué guay. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Vale. Lo que esto es un poco peligroso a nivel de coaliciones y tal, ¿no? Pero bueno. Uf, qué guay, tío. Qué chulo. O sea, que están nuestra dinastía aquí, tío. Están los Rurikovits. Bueno, la dinastía rusa, ¿no? Aquí los que se están moviendo mucho son los rusos. Realmente. Batalla de Aqaba. Vale, pues tomamos el Cairo. Tomamos Alejandri. Miramos si podemos dar paz. Y nos centramos a muerte en la guerra con Francia. Qué guay, tío. Un filósofo de nivel 3. Tengo yo no de nivel 3 aquí. Voy a ganar el dinero. Y subiríamos nodos comerciales, ¿vale? Quiero subir nodos comerciales. Tío, qué random, ¿no? O random tampoco, ¿no? Pero bueno. Un naturalista nivel 3 o 50 de administrativo. 50 de admin. 50 de admin. Podríamos desarrollar, ¿eh? No es ir sobrado de diplomático, que es lo que me molaría a mí. Pero podemos debear, tío. Voy a debear todas estas que son menos de 30. Algo así. Y aquí hacemos una brecha. Aunque voy muy bien de militar. Uy. Digo, 57%. Cae de 1. Vale, tenemos que mandar un ejército, obviamente. Aquí. A echar un cable, ¿no? Puede llegar un ejército. Así que voy a ir mandando a este. Y cae el Cairo. Vale, quiero bloquear en Alejandría. Además, nuestra flota ya está reparada. Podríamos reventar su flota aquí del todo. Vamos a hacerlo primero. A ver si captura algún barco más también, ¿sabéis? ¿Puedo poner la política, tío? Ah, ya tengo la idea de capturar barcos enemigos. Jolín. Como siempre se me olvida. Termina la tregua con Serbia. Vale, le reventamos, ¿no? Le hacemos polvo. Vamos a Alejandría. Que romperemos fortaleza. Reparamos mientras tanto. Uf, se han quedado aquí, tío. Vamos a reparar, vamos a reparar. Aquí hacemos una brecha. Podría incluso hacer asalto, ¿eh? En plan terrorista. Tirero. Vale. ¿Cómo va el ejército, por cierto? Aquí tengo tropas. No sé muy bien de qué, la verdad. Vale, este está de camino, ¿no? Bien. A ver, yo espero que con un ejército pueda ganar a los portugueses. Y al final habrá que defender París, ¿no? Algo así, claro. O sea, que vamos bien de tiempo hasta que lleguen a París. Vale, vale, ok. El tema es que quiero romperle la flota. Bueno, quiero capturar más barcos gratuitamente. Mejor dicho, ¿no? Es que vamos aquí. El tema es que él tiene muchos pesados, ¿eh? Que esos nos hacen pupa. Le damos allá. No rompen alguno, ¿eh? Pero bueno, sé que se le va a hacer, tío. Capturamos barquitos también. Si no dejáramos que se reparasen, quizás sería mejor, ¿no? Y que los nuestros sí que se reparen. Y que nos recuperen moral, etcétera, ¿no? Va, este sigue haciendo tabú, está bien. Vale, un mes más y venimos aquí a bloquear. 1 de agosto, vamos allá. Vale. Y vamos allá, otra batalla naval. Tengo barcos tocadillos y tal, pero bueno. Vale, si quedan sin provincias en las que irse, ya estaría, ¿no? O sea, solo le queda esta provincia de aquí. Vale. Vale. Caeta bug, perfecto. Y era de oro de Austria. O sea, mala idea pegarse con Austria. Vale, con esto no debería tener donde rendirse y deberíamos petarle la flota del todo. Ah, no le hemos capturado el buque insignia, ¿no? Bueno. Pero hemos sacado con más barcos de los que hemos empezado. Vamos a reparar. Y vamos a dar la paz, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a dar la paz. Vale, obviamente quiero estas dos. Para mí. Y me gustaría tener estas tres. Mucha expansión agresiva, ¿no? No me parece para tanto, sinceramente. Además tenemos claims. Supongo que serán provincias caras. Cancelar vasallo. Pero me cuesta diplomático eso. A ver, por cierto, chicos. Aquí estoy devolviéndome el core, ¿vale? Este core es mío. No me sale la opción aquí de devolver core, ¿vale? Hay que tomarlo así. Porque sale el típico comentario que diga No, tienes que darle a devolver core y tal. Si estoy aclarando la guerra por reconquista No te aparece de esa manera, ¿vale? Lo digo porque saldrá el típico comentario. Le podemos humillar. Y dinero. A ver, las reparaciones me gustarían mucho, la verdad. Así que le puedo pillar pocas cosas. Sí, me gusta mucho la humillación, tío. Vale, pues perfecto. Nos hemos expandido bastante. Misión realiza Anatolia Central. Debemos ir haciendo retroceder a los turcos y reclamar más áreas para el Imperio Romano. Hemos de restablecer el dominio sobre la parte central de Anatolia tanto por nuestra herencia como por defender bien en la misma ciudad deseada por el mundo. Dulcadir y Erzurum. Pillamos reclamaciones. Vale. Vamos a traer de vuelta a esta gente. Ya estos también. Vale, vamos a hacer los cores. Joder, no son para tanto, tío. No sé. Vale, ya tengo aquí mi ejército. Ya tengo aquí mi ejército. ¿Dónde están los portugueses? Están yendo para el norte. Vamos a petarles primero. Además, me están ayudando mis aliados, tío. Me están ayudando todos mis aliados en esta guerra. Me está ayudando hasta Moscovia, chicos. Antioquía recuperada. Ganamos 20 de autoridad patriarcal. 50 de poder político. Y la capital de Antioquía pasa a ser Antíoc. ¿Puedo gastar la autoridad patriarcal de alguna manera? Yo diría que no. Vamos a ganar esto. Mamelucos ya no es rival válido. Perfecto, porque lo hemos conseguido humillar en la última guerra, ¿no? Y esto nos cuesta 1.900. Voy a acumular dinero, ¿vale? Vale, aquí parece que pillamos a los portugueses. Debería ir directo a la capital de Portugal. Guau, Bulgaria. Guau, Bulgaria. ¿Sigo con matrimonio real con ellos? Sí. Nada, tenemos que esperar a que termine el matrimonio real, si no es absurdo, tío. Bueno, podríamos perder uno de estabilidad, ¿no? Pero... O sea, no creo que mole mucho. Vale, no puedo llegar directo hasta aquí, ¿no? Quiero decir, no puedo llegar directo hasta... Sí puedo llegar directo hasta Lisboa, pues vengamos para Lisboa. Que no sé si mandar mi flota... Lo que no sé es si mandar mi flota, tío. A bloquear. Ah, no es mala idea, ¿no? Pero supongo que mejor no hacerlo. ¿Cuándo ganamos? Ah, no gano mucho, la verdad. Supongo que un poco por todo. Pero las tío bélico, la sobreextensión... Nacionalismos, etc. Ahora hay que mirar si hay alguna fábrica más que podamos hacer en plan interesante. Con las... En los nuevos territorios conquistados, ¿no? Vale, cuando se repare mi flota, vamos a echar un vistazo. Esta puede ser ya comerciar. Y aquí podría mejorar barcos. Once barcos. Los de comercio... Voy a mandarlos... A Constantinopla también. Ahora en cuanto se reparen. Siguiendo también con los... A ver, suponiendo que tengo mejor flota que los portugueses, que puede ser que no la tengamos. Plan perfectamente posible. Vale, tú entrena. Y tú ven te a Icel y entrena también. Vale. Y desde en cuanto esté full reparado, pues vamos para allá. Este ejército no sé cuál es, la verdad. Podemos hacer un ejército a raíz de ese ejército. Ay, que no es súper importante bloquear a esta gente. Mira, Ming nos pone de rivales. Imaginaos cómo está la cosa, chicos. En principio esto no nos da expansión agresiva. Nos daría expansión agresiva si la forzáramos sobre Francia. Creo. Pero bueno, no lo sé. Ahora vamos bien de profesionalismo, tío. Por primera vez en la partida. Convocamos a la dieta. Reducir la sobreextensión me gusta un montón. Un asilo en Constantinopla. A ver, siempre mola mejorar Constantinopla de gratis. Pero esta creo que es como la mejor, ¿no? Sacar puntos de gratis. Cuando bajemos la sobreextensión. Vale. Aquí les deberíamos aplastar. ¿Cómo está Portugal? Portugal me revienta con su flota. Y aquí yo paso... Yo las paso aquí, ¿eh? Vale, estoy a punto de pasarme de poder militar. Bueno, no porque estamos con la institución, ¿no? Tres por ciento. Debería pirarme con la flota, la verdad. Creo que no hacemos nada. Me voy a pirar con la flota. Me voy a pirar de aquí. Nos marchamos. Y Karaman también nos hemos hecho con Karaman, que es ganado. Esto es tela de puta madre. Esto es seda, brutal. Y esto es... Lana. Ah, mira. Hemos peleado a nivel de flota. Creo que me ganan. Voy a retirarme 24 de agosto. 24 de agosto. Ahí está. Pues si nos han quitado algunos barcos, la verdad. Unos cuantos. Me pira el casus peli contra Ming por insulto diplomático. Sadge. Venta de títulos. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo, la verdad. Pero no sé si nos compensa. Yo creo que no compensa, ¿no? Yo creo que no nos compensa. Voy a sacar más dinero si lo vendo así. Y vamos a debear más, así que... Oh, se unió España a la guerra. Se unió España a la guerra. Han tomado París. Vale. Igual mando otro stack para allí, entonces. Se unió España, tío. Se van a tardar la vida en llegar. Vale, voy a traer a... A este de aquí, ¿no? Dios mío, como me han dejado la flota, eh, tío. ¿Cómo me han dejado la flota, tío? Ahora vamos a recuperar París, ¿vale? Vale, me voy a pasar de poder militar. Vamos a desarrollar un poquito más. Además, es que nos viene bien desarrollada, eh. Podría vender tierras y confiscar cuando acabemos la guerra. Aquí bien puedo ganar dinero también. Claro. Y a Castilla le podríamos quitar realmente en esta guerra todo esto, las Baleares. Creo que le quitaría antes Cerdeña. A ver, está controlada la guerra en realidad, ¿no? Pero nos han quitado el objetivo de guerra. Y ahora vamos a recuperarlo. Y si mando la flota solo de transporte... A ver, tengo 46 casas. Realmente me puedo llevar este ejército de aquí. Tío, qué línea temporal más rara, ¿no? Estamos viviendo. Vale, vamos a mover estos al sur de Francia. España tampoco está tan fuerte, ¿no? Sí. Tienen muchos vasallos. Tienen muchas tropas, sea lo tonto. O sea, hay que tomarse más en serio esta guerra. Sí, 100% va a haber que tomarse más en serio esta guerra. ¿Cómo vamos de tecnología? ¿Puedo subir ya todas? Pese al 9%. Pese al 9%. Voy a vender títulos. Ya confiscaremos tierras después. Voy a pillar la institución. Full ratita. Vale. La universidad. Más eficiencia de desarrollo también. Barcos mercantes, alcance comercial y almacenes comerciales. Brutales. Y esto está bien. Vale, ya me están liberando París, por cierto. Vale, vamos a seguir con estos Rosellón. Porque ahora no puedo pasar de gratis. Y tengo, por cierto, una decisión. Establecer escuelas dominicales. Más fuerza de misionero. Está bien. Ahora puedo convertirle cosas a Francia petando, tío. Petando. Vale, vamos a transferir comercio. ¿Qué hacemos con este? A los tres nodos importantes los estoy ocupando. Puedo transferir aquí, pero es que tampoco pillamos nada, ¿no? Hombre, está Moldavia por ahí y tal, ¿no? Pero bueno. Aquí me gustaría bloquear. Me están asediando el sur de Italia. Mando este ejército a Italia. Vamos a ir mandándolo a Italia. Y con estos ahora bloquearemos el paso. Y vale, cuando acabe esta guerra subiremos nodos comerciales en plan a muerte, ¿vale? A ver si libera en París. La putada va a ser lo de Abelino. También un poco. Hay bastantes tropas españolas, ¿eh? Bastantes, bastantes tropas españolas, tío. Estamos bien a la hora de combatir. Me gustaría que este misión no terminase, que está a punto. Y luego ya que me asedien lo que quieran aquí. Gracias. Vale, ¿y por qué no puedo convertir? Ah, son colonias. Y aquí estoy haciendo cores. Vale, pues NP, paciencia. Aquí me está liberando a Georgio un poco, lo cual se agradece. Creo que en un mes más puedo empezar a usar la flota. A estos deberíamos ganarlos. Solo por galeras y tal. Y a Disculpe no quiero convertirla, la verdad. El tema es, ¿me la quiero jugar? Probablemente no, ¿no? Por 64%. Aquí me ganan con cualquier ejército, ¿eh? Pero ahí estoy un poco dumez, la verdad. Cae Ébora. Revuelta en Bari. Ah, mira que bien. Y aquí me han pillado la flota. Curiosamente van sin galeras. Me han hundido un barco. Voy a retirarme ya. No me han hundido sin un barco solo, ¿no? No, tres galeras. Tres galeras. Tío, siento que tengo bastantes galeras para lo que nos hacen, ¿sabes? Voy a ir sacando más, ¿no? Vamos a ir sacando más galeras porque me da la sensación de que hay que usarlas. Hace unas cuantas. Quiero decir que tengo barcos de comercio, pero coño. Estos deberían irse a puerto mejor. Vale, grandes los rebeldes. Grandes los napolitanos diciendo no a los españoles. Qué grandes, coño. Vale. Aquí nos van a hacer caca en algún momento. Vale, Caramancori, obviamente. Y estos en cuando acaben también. Vale, ¿qué hago con este ejército? Vamos a Ébora. Y aquí a ver si acaba el rosellón. A nivel naval no podemos hacer nada desde que se ha unido España. Tenemos que esperar a ir terminando estos asedios. A ver si liberan París. Ahora me gustaría quitarle algo de España ya que estamos, ¿no? Que yo es que tengo mucho barco de transporte también, ¿eh? Que eso es un poco mierda, en verdad. Vale, pues con este ejército de 30k vamos a mandarlo a la URZ mejor. La URZ es muy buena provincia, ¿eh? Ah, y esto que me lo liberen todos mis aliados. ¿Qué paso? ¿Los tenemos? Escribimos un agente Mameluke. Qué trama, ¿verdad? Vale, vamos a ir convirtiendo Caramanc. Vale. Y con Heredna nos seguimos llevando tan mal, tío. Ah, sí, tiene mucho desarrollo, claro. Tiene mucho, mucho desarrollo. Claro, me tengo que ir quitando algún otro vasallo. Tío, ahora no van a querer integrarse. De hecho, igual sí quería liberar a alguno. Bueno, Francia no sé cómo está. Francia está guay, tío. Pero hay que ir quitándose algún vasallo porque si no nos la van a hacer. Bueno, hemos recuperado esto. Hay que ir asediando España ahora, ¿eh? Hay que pensar en echar España de la guerra. Y aquí es que me tengo que esperar, sí o sí, yo creo. Me voy a mejorar los barcos. Aquí nos tenemos que esperar si os irás a tener las galeras. O sea, no puedo hacer nada. Navalmente, por desgracia. Es que tiene mucho barco pesado. Y el barco pesado pega demasiado, tío, dentro de tierra. Demasiado, ¿eh? Me va a caer ya. Rosillón, perfecto. Voy a poner un general, ¿no? Tres de asedio, qué rico. Puedes llegar a Navarra, perfecto. Vale, y este asedio de Sicilia también estaría muy bien quedárnoslo y tal. Vale, tú puedes ir a Burgos. Si tenemos un poco cerca de las tropas. Es que el objetivo ahora yo creo es echar España, ¿eh? Mira, aquí igual podemos petar este ejército de España. Voy a esperar a que se le bloquee aquí. Ahí está, vamos a atacarle. Vale, y hemos reducido la sobreextensión. Están un poquito de administrativo, perfecto. Y hacemos aquí los cores. Este centro comercial está muy bien, ¿eh? Y aquí me están bloqueando con barcos comerciales, tío. Es que es la típica flota que reventarías, ¿sabes? Plan de estar normal todo. Aquí me refuerzan. Así que bien. Vale, y lo de Sicilia. Pues oye, tiempo al tiempo. Ya acabará cayendo todo eso. ¿Puedo atacar aquí? Vale, quiero atacar, quiero atacar aquí. Vale, vamos para allá. Tiendo en cuenta que somos mejores que los españoles en principio. Entramos en la era del absolutismo. Vale, pues vamos a tener que empezar a subir al absolutismo. Tenemos 44 de máximo. Está bastante bien. Aquí espero que con el refuerzo de Bulgaria ganemos esa batalla. Y vamos a asediar Burgos y luego Toledo. Me gustaría muchísimo atacar esta flota, tío. Pero es que es jugársela un poco, por desgracia. Vale, espera que caigan los asedios. Este debería ir muy rápido el de Navarra, tío. Tenemos ahí muy buen general para asediar. Vale, puedo ir haciendo algún edificio mientras. Podríamos hacer astilleros, ¿no? Porque la flota no nos cueste tanto. Algunos cuantos astilleros. Cae Navarra, perfecto. Vale, si no puedo ir a Toledo, vamos a Valencia. Que Burgos sería importante que cayera también. Si de Tremecén nos lo han liberado. Iban a liberar los asedios de Portugal, pero no importa. Lo importante es echar a España ahora de la guerra. Y a España, ya digo, le podemos quitar alguna isla. A ver, Sicilia es súper rica, tío, sinceramente. Pero es que no tengo reclamaciones, ¿no? A ver, ¿qué misiones tenemos? Las Islas del Oeste. Es tomar Malta, Cerdeña y las Baleares. Además, no todas. Es que me molaría pillar Sicilia, la verdad. Me molaría bastante, bastante pillar Sicilia. Pero es que supongo que no está pensado que pille Sicilia. A ver, en esta paz, ¿qué habría que pedir? Aquí no hay que forzarlo en la unión personal, ¿no? Cae Valencia. Llego a Toledo. Vamos para Toledo. Vale, a ver si cuando terminemos de asediar Toledo le podemos mandar una paz a España. ¿Cuánto estamos con ella? Menos 25%. A ver, me molaría quitarle, aunque sea a Sasari y todo esto, ¿no? Tampoco pensaba yo mucho a conquistar España, la verdad. Cae la Bord. Bien. Y cae esto, ¿no? No. Vamos a asediar Vizcaya. Cae Burgos. Vamos a intentar pelear contra este ejército de España. Leones Montaña es lo único. Esto es Tierra Alta. Eso es Pradera. Vamos a pegarnos aquí. Van a meter aquí absolutamente todo, yo creo. Cae Ébora. Vale. Bueno, eso es así de estar un poco para ganar tiempo, así que... Se nos ha muerto un general, parece ser. Oh, y Francia viene ya con marcha forzada. Tenemos ya la marcha forzada. Creo que sí, ¿eh? Vale, ganamos. Perfecto. Vale, pues volvemos a Ébora, ¿o qué? Vale, lo bueno es que vamos a terminar prontito de integrar Valaquia, así que bien. Podría mandar esta flota por la flota española, la que técnicamente deberíamos ganar sin demasiados problemas y sacar todas mis galeras para ayudar en esta batalla. Ahora que insisto deberíamos ganar sin problemas, huyen. Vale, voy a coger todas mis galeras y las vamos a mandar aquí. Y deberíamos ganar esa batalla, la verdad. Me están asediendo en Lisboa. Nada, vamos a seguir este asedio. Deberíamos ganar, ¿eh? Pues no ganamos, tío. O sí ganamos, tío, no lo sé. A ver, estoy metiendo moral todo el rato. Ganamos, pero no sé cuántas bajas nos han hecho, tío. Sí voy a perder impuestos. No sé, nos han hundido mogollón de barcos, ¿no? Pero bueno, ya haremos más. Digo, son galeras, no es que sean muy caras, así que... ¿No tenía que haber llamado a la paz? Digo, estamos defendiendo el objetivo de guerra y eso. ¡Qué bonito esto, tío! Ah, revuelta en Alepo y no tengo tropas para defender aquí. Bueno, puedo mandar a las de Toledo. Una vez terminemos el asedio, tenemos aquí historias. A ver, tengo 42 galeras. Esta flota hay que ganarla, sí o sí. Aunque no sé, con tanto barco pesado yo ya no sé qué pensar, la verdad. Cuando se repare esto... Es que además tenemos mejores barcos, tío. Mira, pues fui a las sillas administrativas. Y lo siguiente es la techa administrativa. No, lo siguiente es menos coste de la techa administrativa. Tío, es que me apetece un montón petar esta flota, pero es que nos está yendo como muy mal en los combates navales. Igual tienen ideas navales o algo, tío. No. O calidad, las de calidad suelen ir bien también para tener como mejor flota. Bueno, ya sé eso que hay algún asedio. 78%. Gracias. Leí separada a España. 46%. Cómo me gustaría, ¿eh? Hay unas reparaciones y se las van a comer. No me dan unas tristes reparaciones, tío. Fuck. Vale, aún así quiero... Vamos a ver qué le ha sido en España mientras tanto. Vamos a llevar gente a por los rebeldes. A ver, esta flota vamos a petar estos de aquí. Y luego reparamos. Ah, mira, ya lo estamos petando. Perfecto. Mira, menos asedio bélico por dinero. Nice. Está muy débil, ¿no? Esta flota. Demasiado, quizá. Estosa, ébora. Perdona, Málaga. Vale, más galeras aquí. Y más que haremos, ¿eh? Bueno, ojalá llegar aquí a Lepo. Tío, me lo podría limpiar Eretna, tío. Mira que es baguncio el cabrón. Nice. Está muy grande Eretna, ¿eh? Igual me pasa de hacerlo grande, tío. Nacionistas mamelucos vamos a tener también. Voy a esperar un mes más. Ahí está. Y vamos a por esta flota de España. Y estos que se vengan aquí. Habría que ser el norte de África también. Seguramente. Venga, a ver si ganamos, tío. Ha salido también Francia. Ganamos, ganamos. Nos hacen un poco polvo la flota, pero bueno. Vale, estos que reparen. Y estos los embarcamos. Y vamos a por estos rebeldes. Mira, aquí está la flota española. Cuidado. 37.000 portugueses aquí. La madre. 600 ducados por 50 de admin. Mira que me gusta, ¿eh? Pero bueno. Mira, justo ha caído Alepo cuando hemos llegado. Es que me molaría mucho más llevarme Sicilia que Córcega, tío. Aunque fuera alguna provincia. Son tan buenas, tío. Bueno, esto no está mal, ¿no? Realmente. Esto no está mal, tío. Pero claro que le vamos a quitar si no. Y si lo pido en la paz general no sería más barato. Hay que ocuparlas, ¿no? Mira, esto va a ser caro de cojones, tío. A ver. Puedo ir a ocuparlas ahora en un momento. Quiero decir, a Portugal tampoco había pensado en pedirle nada. Pero me molaría pedirle reparaciones a España. Es que solo que me dan un montón de pasta, tío. ¿No? Fijo que los españoles nos dan muchísima pasta, tío. Pero también quiero que me den la paz, ¿sabéis? Igual me vienen a asedir aquí en Alepo, por cierto. Habría que mejorar fuertes también. Vale. Pretendientes. Asedio de Málaga. Asedio de Málaga. Vamos a por esos pretendientes de aquí nosotros. Mira, cada ejército toma un camino, tío. Me gusta. Vale. Y aquí está la flota española sin absolutamente líder. Pero me están asediando aquí. Y me da chapita. ¿Estos pasan a esto? ¿Qué tío? Vale, vamos a asediar esto rápidamente. Intentamos mandar paz a España. A mí ya se encargan estos. Guay. Vale, que aguante un poco la asedio de Alepo, por favor. Que aguante un tic, ni que sé. Un pueblo honorable, 20 de prestigio. Malva, neosufismo y... ¿What? Han tomado a Alepo, tío. Los guarros. Los cerdos. Integrar a Valaquia. Perfecto. ¿Cuál no creo que sea muy bueno para nuestros vasallos? Pero bueno. Oeste Coaxca. Independiente. Ha salido por ahí. Tenemos colonias. Nosotros ahora en el Nuevo Mundo. A ver, España. Menos 55%. Esto me lo da. ¿Y un poco de dinero? Un poquito. Tío, estás podri de pasta España, cabrón. Vale, pues... Pues bien. Nos hemos hecho con esta isla. Tal y como planeamos. Así comienza la campaña. Y a ver, ¿qué le pedimos a Portugal? A ver, tú fuera. No le limpie los rebeldes a estos, que son unos guarros. ¿Qué le pedimos a Portugal? Yo diría dinero y reparaciones, ¿no? Ante todo. Un saqueíto puede ser gracioso también. Le quitamos ese desarrollo en la capital. Que se va a nuestra capital. Vamos a chetar a Marruecos. Pero estaría feo, ¿no? Que rompa con España, ¿no? Vale. Pues yo creo que ni tan mal, tío. No sé. ¿Esto qué es? Acabo que hemos integrado a Valakia. Certo. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Vale. Y lo de Bulgaria... Nacimos en matrimonio real. Vale. Voy a confiscar tierras. Vale. Y vamos a traer flotilla aquí. Bueno, aquí me gusta dejar un ejército, en verdad. Vale. Tuvente aquí. Transvaal. Y vamos a matar a los rebeldes. Bueno, este se puede quedar aquí, realmente. Y este lo dejo aquí para los rebeldes futuros que saldrán, ¿vale? Vale. Hay que poner rivales. Mameluco, si a que puedo volver a ponerlo, lo pongo, tío. Y yo pondría aquí a España, ¿no? Es posible que nos pongamos con ellos. Quiero decir, a mí Sicilia me molaría un montón tenerla, tío. Y creo que tiene sentido dentro de lo que es la campaña también. Vale. Y ahora que tenemos dinerillo, lo que voy a hacer... Lo que vamos a hacer va a ser mejorar los centros comerciales, ¿vale? Y terminamos el capítulo con eso. Vale. Vamos a juntar todas estas tropas para entrenar. Ahora, esta isla supongo que no está del todo mal. Y ahora que cuando tengamos absolutismo, pues podremos llevarnos más... Más territorio, ¿no? Voy a subir relaciones con Francia. Con estos... Podemos subir relaciones también. Y ya estaría, ¿no? ¿Cuánto gano? 30, ¿no? Aproximadamente. Edad de oro de Ming. Pues como con Austria, mejor no pegarnos con ellos en los siguientes años. Vale. Y voy a cambiar los edictos también, ¿eh? Tenemos que hacer fábricas a muerte. En esta era, tío. Para que no salga la... La institución de las fábricas. Vale. Pues venga, vosotros a entrenar. Vale, empezamos. Alepo. Lo quiero al nivel 2. Podemos ponerlas en nivel 3 si queremos. Se tienen 25, tío. Probablemente lo pongamos en nivel 3. Y vamos a meter un edicto comercial. Vale. Chipre no es. Aquí tenemos Zugla. Podemos consagrar al metropolitano, por cierto. Los subimos al 2. Y edicto comercial. Judabendigar. Los subimos al nivel 2. Edicto comercial. Constantinopla. Los subimos al nivel 3. Y edicto comercial. Vale. Macedonia lo mismo. Nivel 2. Y edicto comercial. Atenas. Nivel 2. Y edicto comercial. Y creo que no puedo hacer ninguno más. No puedo hacer ninguno más. Pero nos faltaría solo esto, ¿no? Nos faltaría esto. A ver. Estamos ganando ahora mismo 26 de comercio. Y cuando pasemos el mes. Bueno, 26 con 9. 32. Bueno. 32 que podríamos estar ganando. Y que no estamos ganando. Así que bien. Bueno, chicos. Rejamos por aquí capítulo extra largo. Pero creo que ha merecido la pena. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.